Pero usted sabe que no hemos seguido a su hijo, así que se va a sentir feliz. Toda la historia la conocen todos, ¿no? Pero lo que yo más quería que me contaras, cómo fue esta vuelta de vacaciones y... Digo de vacaciones porque fuiste a Oberá, por otras razones, y te encontraste con los que habían sido, digamos, no sé si promotores, pero que habían participado en todos los bolonquis que se armaron allá, algunos de ellos eran dirigentes. Contanos un poquito, creo que esto es lo bueno del... Fue un viaje muy lindo. Yo hice contacto con el señor que era el presidente en ese entonces de la Liga, y cuando fuimos nosotros era el presidente, y hice contacto con él y bueno, nos esperó en Oberá. Fui con mi señora, y allí nos encontramos después en un comedor, fue el número, el que jugaba el número 3, el 5 y el 9. Y él era el actual presidente de la Liga de Oberá. Ya no había más rencores. No, 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 no. Al contrario, ellos mismos reconocieron, yo me enteré de cosas que acá ni las había, de todas las malas, ahí me enteré que ellos mismos me contaron. Había una sola, te lo digo rápido, que las maestras, fíjate vos hasta dónde había llegado, una de las tareas que le daban a los alumnos en ese momento, esa semana previa al partido, era que le prepararan bolitas de barro de arcilla, en ese barro... El barro colorado. El barro colorado. Y le prepararon bolitas que con eso después los tiraron a nosotros en la cancha, con las ondas. Ellos mismos lo dijeron, y yo eso ni lo sabía. Algo muy premeditado. Sí, sí, completo. Eso lo demuestra la espera. El periodista. Se fueron con mucho odio, ¿no? Seguramente alguien se encargó de... Bueno. Esos periodistas que por ahí les gusta promover. Está en España ahora, me dijeron. Está en España. Cuando se dieron cuenta de lo que les había hecho hacer, tuvo que irse. Gualdoni Vigo se llamaba, se llama el doctor Gualdoni Vigo, es el presidente de ese entonces. Y el que hizo todo esto. Y este hombre, el periodista, que acá armó el circo, le llenó la cabeza a todos los de allá, ahora está en España. Tocó y se fue. Hay gente que tiene esa costumbre. Tratar de ensuciar, de promover los desmanes, los desordenes. Fue lindo porque me llevaron a ver la cancha. Fuimos a ver la cancha. ¿Y qué dos de aquella cancha? La cancha es la misma. La mejor. Ah, no, 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 porque no se juega más ahí. Ah, sí. Está la cancha. Pasó a ser una reliquia. No, pasó a ser como era la cancha de la liga antes aquí. Pero está igual. Han levantado un paredón nada más. Lo que ha cambiado es la calle, que ahora tiene falta. Hay un boulevard adelante. Después me llevaron a una casa donde nos protegió un grupo que fuimos nosotros como diez, de los jugadores. Fuimos a esa casa, que era un abogado que en ese entonces ya falleció. Y después fuimos hasta la policía también. Porque allí hubo otro grupo de nosotros que estuvieron escuchando el partido por radio ahí, en el patio de la policía, porque lo quieren matar a todos. Y ahí donde... La gente era hinchada. Había mil quinientas personas afuera. Que querían... Y entonces vino el ministro de justicia y le dijo a este hombre, a Gualdo Nibigo, de que era el mejor lugar donde estaba esta gente. Los de Río Cuarto. Es el mejor lugar donde estaba, porque ahí no corrieron riesgos, porque era la policía. Y después se van a la casa y se van. Y así fue. Y así fue. De cualquier manera, bueno, quedó demostrado que aquel error de la gente culpable, uno, en este caso, según ustedes, que estuvieron más de cerca, periodistas, llegó el momento de recapacitar y que la gente de Misiones no son tan malas como para... No, no, al contrario, te digo más, con este hombre estuvimos toda una mañana, la mañana siguiente dando vuelta por la ciudad, una acción muy linda, muy linda. Y... me hablaban, me presentaban gente de... porque allí hace la fiesta del inmigrante, una fiesta muy hermosa. Y me llevaron a varios lados y gente de la época les comentaba y se acordaban todos y hasta pidieron discurso, inclusive. Y sí, pasa, a veces la gente no se equivocan. Desde los sentimientos, volver allí, aunque más no sea, no a jugar, sino a la visita que vos realizaste, el trato de la gente, ¿qué sentiste en ese momento, pensando en... recordando 36 años y algo más que habías estado en un momento tan difícil? Es que yo me lo había fijado, yo tenía una asignatura pendiente, de volver. Yo cuando me vine de allá ese domingo, yo digo, yo tengo que volver, acá con el correr del tiempo te decía siempre, voy a volver a ver, voy a volver, porque quería conocerlo. No me parecía que era, que hubiera sido normal lo que pasó ahí. Y bueno, cuando estuve charlando con los muchachos, le digo, bueno, yo a ustedes ya no le veo más nada, lo que le debía cumplir, vine a visitarlos. y me atendieron muy bien, muy bien. Te sentiste liberado de aquel compromiso que te habías tomado con vos mismo, ¿no? Lo que, claro, es que cuando te pagues la deuda. Bueno, pasa. Hoy, 37 años cumplidos del campeonato, íntimamente. ¿Qué es? ¿Gustaría volver a jugar o no? Sí, me gustaría volver de nuevo a jugar, sí, por supuesto. Me gustaría volver a jugar al fútbol, inclusive. Lo único que... estarse muy poquito. bueno, pero, si tengo que volver para atrás, lo único que se haría para jugar al fútbol, nada más. Lo demás estaría muy bien. No, no, no. Yo creo que tenés. Con todo el que trabaje, no, no, no volvería más. Estás disfrutando tu vida ahora. Sí, sí, pero, para jugar al fútbol, sí volvería. Bueno, realmente, muy lindo, ¿no? Todo esto, el que lo pudo vivir, nosotros lo vivimos desde aquí, de Río Cuarto, no fuimos, en ese tiempo, era todo distinto, uno estaba en otra cosa. Sí, sí. Así que, no estábamos preparados, nadie, para hacer esos tipos de viajes, esas cosas. Era en otra época muy difícil. No, no, sí, no estábamos preparados, es decir, nosotros, como jugadores, como dirigentes, no era una cosa, vino todo de golpe. Éramos muy novatos todos. Estábamos jugando con Huinka, con Villa Dolor, y de repente, aparecimos jugando en el Chaco, después, en Córdoba, en el Mecanche Belgrano, era una cosa que no estábamos acostumbrados nosotros. Se vino todo de golpe, y gracias a Dios salió bien. Lo supieron asimilar y sacrar. Muy bien, ya nos vamos a ir, mañana no vamos a estar, porque administrativamente hay un... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!